hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal time to code vamos a estar hablando en el día de hoy sobre un módulo que he subido a la tienda de Oduv primeramente me presento para quien no me conoce mi nombre es Ronnie Montano soy desarrollador de Oduv con más de 7 años de experiencia ya este es mi perfil de linkedin pues si quieren ir a seguirme pues nada en los vídeos que hemos subido hasta este momento pues hemos estado hablando de Oduv tenemos un curso iniciado desde cero pero hoy una amiga me comentó de un requisito y una cosa que le molestaba de Oduv y bueno dije vamos a resolverlo por eso hice este módulo que está aquí disponible en la tienda vamos a ver cómo se hizo vamos a ver cómo se publicó en la tienda quédense porque ya empezamos lo primero fue crear un módulo qué significa primeramente los módulos las vistas en Oduv que son las vistas pues son estas vistas que están acá vistas tree kanban calendar tiene varios tipos de vistas en este caso nos vamos a centrar en las vistas listas que son estas que salen acá de esta manera en qué consistió la solución para llegar a la solución primero vamos a ver qué es una vista como está conformada una vista está conformada por el renderer que es la forma en que se maneja la vista visualmente y está conformado por controles y models eso lo podemos ver más adelante en este caso pues lo que hicimos fue el problema es que Oduv cuando tiene muchos registros en los campos de one to many que son estos por acá vamos a deshabilitar esto acá un segundo Oduv cuando tiene muchos registros acá pues te muestra el agregar línea al final eso hace que cuando llegamos a 40 registros que es lo máximo que permite por paginación nos agrega el valor agregar línea al final hace que el usuario tenga que venir entrar ir hasta el final y entonces agregar la opción de agregar línea pues lo que hicimos fue implementar esto acá para que esté configurado a nivel de usuario porque puede con un usuario lo que quiera y otros no en este caso si habitamos aquí que fue lo que hicimos pues habilitamos esta opción que pone el agregar línea al inicio de la lista de elementos eso hace que tengamos esta forma óptima optimizar el tiempo y demás de agregar líneas que mantuvimos al otro sí pero bueno en este caso vamos a ver cómo fue que lo implementamos en este caso esto se maneja visualmente como comentaba por un renderer que están en el módulo de web está list renderer que hacen acá pues el ir renderer es un componente de old que es el framework javascript de old que le voy a estar dejando para cada una lista de reproducción de varios vídeos sobre old en este caso si está agrupado o no qué significa porque acá recuerden que esa misma vista la podemos ver acá y si está agrupado no entra el condicional para ver el tratamiento que da en este caso si no está agrupado que en este caso que está aquí no está agrupado pues lo que hace es mostrar la lista de records y luego pregunta si está disponible crear que significa que esta pista puede estar en solo lectura por tanto estos botones no saldrían entonces si está disponible crear él implementa esto que es la lista antes de al final son tablas y aquí este es el botón importante que es esta lística de botones que los dibuja dinámicamente y luego aplica todo lo demás concentrémonos en el pedazo este que está aquí este dr que es el que muestra esto acá que comenté fue lo que trabajamos en nuestro módulo de que creamos acá que se llama list record pues lo que hicimos fue agregar un campo al usuario que se llama record start para que esté en el inicio que es el que está en la configuración del usuario para permitirlo para uno u otro usuario luego ese campo lo subimos a la sesión utilizando la clase abstracta e ir http y lo metimos en la sesión para luego acceder a él mediante javascript utilizando la sesión sencillo por acá luego le damos al componente list render agregando la funcionalidad para saber si el usuario tiene habilitado o no la opción utilizando sesión este sesión hace referencia a la sesión de la clase abstracta que está acá teniendo este valor ya para saber si el usuario lo tiene configurado o no pues en el list renderer que lo heredamos utilizando este inerit mode utilizando el xpath definimos que delante de la lista de records o sea delante de esta lista de records vamos a mostrar si el usuario lo tiene configurado y además está permitido crear vamos a mostrar esta línea que es la que estamos mostrando acá o sea duplicamos la línea pero sólo si el usuario lo tiene mostrado si no el comportamiento sigue siendo igual y para el caso de esta que es la que sale por defecto le agregamos un condicional de que si el usuario que lo muestre si está permitido crear y además si la lista de record es mayor que 5 porque para evitar que saliera una línea encima de la otra si se fijan acá como todavía está en la misma pantalla pues como hay 5 no sale cuando agregamos una nueva ya sale acá el agregar línea por defecto y esto ha sido todo para lograr mostrar ello luego pues para subir el módulo a la tienda de odoo pues hemos creado un repositorio por acá que se llama odoo for sale es un repositorio privado y la única configuración que tiene ahora lo voy a mostrar es que aquí en los colaboradores tiene que estar el usuario de odoo online igual eso está definido aquí en la configuración para subir el módulo este usuario tiene que ser colaborador para que odoo pueda acceder mediante ssh luego de ahí pues vamos acá y copiamos el ssh la url ssh del del repositorio y es la que agregamos en en el touch bar en la parte de repositories agregamos aquí un nuevo repositorio con la rama que vamos a estar leyendo donde está el módulo una vez que hacemos esto pues aquí nos habilita de esta manera esto y le damos aquí en escanear para que él refresque y traiga todo el contenido que esté aquí en esa rama una vez que pasamos este paso pues nos subiría en las aplicaciones registradas que en este caso yo tengo estas que sólo tengo pública esta que he creado para resolución del problema ahora mismo que tiene el módulo porque estos metadatos hay que incluirse pues para ello aquí en imágenes está el main screen shoot que es el nombre que te dicen que coloques en la descripción del módulo para obtener los metadatos o sea esta imagen es la que se muestra aquí y además de eso pues acá en description tenemos una carpeta en unos un index html que es el que define el contenido de la página donde se muestra él la información del módulo y estas dos imágenes que son las que muestran en este caso mostré esta para la configuración final luego de eso hacemos push y tenemos el módulo público y de esa simple manera hemos resuelto este módulo y lo hemos publicado en la tienda que lo vamos a poner gratis si pronto pero recuerda suscribirte darle like y compartir este vídeo para que llegue a muchas personas suscríbete gracias chao